Hola chicos, vamos a descubrir qué es un nombre individual y un nombre colectivo, ¿de acuerdo? Pues mira, para empezar me vas a decir qué es esto de aquí. Un futbolista, ¿verdad que sí? Futbolista es nombre individual, porque sólo hay un individuo, sólo hay uno. Individual, uno. Un futbolista. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos muchos futbolistas? Cuando tenemos muchos futbolistas, ¿cómo se llama? Equipo. Muy bien. Equipo es un nombre colectivo, ¿de acuerdo? Individual que hay uno solo, colectivo que hay muchos. Individual, futbolista. Colectivo, equipo. ¿Comprendes? ¿Sí? Eso también pasa, por ejemplo, con los animalitos. Mira, aquí tenemos un pájaro, ¿verdad que sí? Un pájaro solo, individual. Y cuando tenemos un grupo de pájaros, cuando tenemos un equipo de pájaros, se llama bandada, colectivo. Individual, pájaro. Colectivo, bandada. Colectivo, bandada. ¿Entiendes? Pues mira, vamos a ver si lo entiendes y vamos a hacer una actividad. Aquí tenemos varias cosas, ¿verdad? Pez, pino, cerdo y libro. Todo esto son nombres individuales. Solo hay uno. ¿Cómo se llama el grupo de peces? ¿Cuál es el colectivo de peces? Cuando hay un grupo de peces. Muy bien. Pez individual, banco de peces, colectivo. Pino individual, ¿y cómo se llama el grupo de pinos? Muy bien. Pinar es el colectivo. Pino individual, pinar, colectivo. Cerdo individual, solo hay uno. ¿Y cómo se llama el grupo de cerdos? Muy bien. El grupo de cerdos es una piara, como el paté. Cerdo individual, piara, colectivo. Y por último, libro. Cuando solo hay un libro, libro individual. Y cuando hay un grupo de libros, se llama biblioteca. Libro individual, biblioteca, colectivo. ¿De acuerdo? Colectivo es grupo. Individual, que solo hay uno. Repasamos. Cuando tenemos una cosa sola, o una persona sola, o un animal solo, decimos que es un nombre individual, porque solo hay uno. Por ejemplo, pájaro. O por ejemplo, futbolista. Cuando tenemos muchos, lo llamamos con un nombre especial, un nombre colectivo. Por ejemplo, el grupo de futbolistas es el equipo. El grupo de pájaros es la bandada. ¿Te ha quedado claro? Me alegro. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!